Mi energía está puesta acá, a saber qué pasa con Esper, saludar a Solano. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Diputado Solano, y no es chiste. Bueno, ahora hablamos contigo. Bueno, imágenes de Esper, por favor, así certificamos todo lo que estaba contando recién Mariana. ¿Es así como contamos? Sí, es así. ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a poder seguir o no? Sí, va a poder seguir porque se inscribió en un partido político. O sea, hay un plazo del 22 para inscribir alianzas, se inscribió la alianza, y un plazo para inscribir candidatos en partidos políticos. ¿Qué ha decidido la jueza? ¿Qué es lo que ha decidido? La jueza lo que ha decidido es, en esta alianza no se presentó ninguno. Entonces, todo el manejo y la maniobra que hicieron para que ASEF retirara el partido, salió en saco roto porque evidentemente le salió muy caro a Cambiemos el número 11. ¿Por qué le salió muy caro? Y porque Esper se anotó en otro partido político y punto. ¿Pero caro quiere decir algo en especial? ¿Caro es el número 11 de diputados nacionales? ¿Caro, caro en la operación o caro, caro? Carísimo, carísimo. ¿O caro en algún sentido? No, no, el número 11 carísimo, carísimo. Los 11 son buenos jugadores, en general son caros. Sí, se equivocaron, se equivocaron. Pensaron que tenían la llave mágica para dejar proscripto a Esper y no. Es decir, ASEF es diputado por Cambiemos, seguramente será, y Esper seguirá, podrá presentarse. Por supuesto. ¿Hay alguna apelación o directamente? Nada, nada, es un partido político, se presentó y punto. Sí, ¿por qué la jueza no dice eso hoy? No entiendo. Porque estaba refiriéndose a la alianza. Solamente eso. No, solamente eso. ¿Y lo otro no se decide? Lo otro se va a decidir en pocas horas. Pero Hugo, yo voy a hacer una pregunta puntual. De una información que tengo, usted me dirá si es así o no. No, me dicen que el sábado 22, que era el cierre de las candidaturas, no presentaron los papeles y que estarían fuera de tiempo, con el partido UNITE. ¿Esto es así o no? No, no es así. ¿Lo presentaron al filo del cierre de listas del 22? Exactamente. Exactamente. ¿Y qué tiene que decidir la jueza? ¿La validez de esa...? La validez, como convalida todas las candidaturas. ¿Por qué no lo hizo hoy con esta decisión? Porque se toma el tiempo. O sea, hay plazos judiciales. ¿Usted está seguro que va a decir que sí? Por supuesto. Pero es una pretensión... Es una barbaridad. Vamos a ser claros. O sea, si Esper no es candidato, no es una frente a Esper, no es una frente al frente a despertar. Es una frente a la democracia. O sea, lo que a nosotros nos llama la atención es que el arco político argentino no ha salido a decir absolutamente nada con respecto a esto. Algunos dijeron, me parece. Está proscribiendo un candidato que quiere ser... No está proscripto, dice usted. No, ya no. Pero se intentó. Pudo haber sido proscripto. Se intentó. ¿Usted cree que es un acto de proscripción? Sí. Sí, sí, sí. Todas las maniobras que no son dos o tres. Vienen de hace bastante. Ajá. ¿Qué más pasó? Y qué más pasó, sacaron a un partido importante en la capital federal como la UCD diciendo que no es válida una convención, una convención que se hizo con todas las reglas. La corrieron la UCD. La corrieron. José Luis estuvo con lo pérfido una mañana y a la tarde sale abrazado con Macri. Sí, lo pérfido. Hay varias cuestiones con respecto a esto. La adulteración de algunos documentos que ya presentamos nosotros los candidatos con sus documentos en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. O sea, esos fueron pasos que fueron dando para acabar con una candidatura que evidentemente le salió mal. ¿Por qué? Porque hoy ESPER mide 11% de votos. No tengo ese dato. ¿En serio? Te lo paso. ¿11%? Hace 4, 5, 6 creo que teníamos nosotros. Bueno, ya 6 es una barbaridad. Sí, pero 11 es un doble. Dale. 11 es una barbaridad. Le hago otra pregunta. ¿Por qué se conoció la presentación de una impugnación por parte de un militante de UNITE, Gustavo Molina, pidiendo la impugnación de la candidatura de José Luis Spert? Porque dice que en realidad el candidato a presidente iba a ser él por el partido. Digo, eso va a prosperar, tiene sustento. Dice que hubo dinero para que fuera el candidato a estar. Más allá de eso, es otra maniobra más que se hace. La candidatura se presenta en la Junta Electoral del partido. O sea, él no puede impugnar un candidato. O sea, él si quiere presentarse, es el señor Molina, se va a presentar como candidato a presidente o precandidato a presidente en conjunto con otra línea que es Spert. Y si gana, gana, pero no creo que... Ah, pero entonces, perdón, a ver si interpreto. ¿José Luis Spert va a ir a una interna? No, no va a ir a una interna. Teóricamente, ese señor la damos por desechado porque no va a llegar a ser precandidato a presidente. No llega ni a eso. Es una persona que además, el presidente del partido, UNITE, no lo tiene registrado como afiliado. ¿Cómo queda? Es como nada. Sigue las cosas como están. O sea, que él hace una queja legal, digamos que no tiene sentido. Nada, es una maniobra más para distraer. ¿Y vos decís que se va a saber eso en las próximas horas? Y yo creo que la jueza en las próximas horas da... ¿Hoy, mañana? Mañana. ¿Qué va a decir? Va a decir que el candidato de UNITE es José Luis Spert y Luis Rosales como candidato a vicepresidente. Lo verdadero que no lo haya dicho ya, ese tema. No, no, porque se toma el tiempo. Siempre la jueza se toma el tiempo. Siempre la jueza se toma el tiempo, pero está en carrera sufriendo y pensando estoy, no estoy. No, sufriendo no, con muchas ganas de participar y de seguir adelante. ¿Y cómo quedó ASEF? ¿Cómo Borocotó? Eh, bueno, Borocotó, Borocotó es otra cosa que se... No sé, no sé, no quiero meter nombres, mucho menos. No quiero meter nombres acá por ahí. No podemos jugar a la democracia cambiando así, habiendo un acuerdo firmado en tus jueves. Bueno, acá hay cambios, acá hay cambios por todos lados. Por eso, evidentemente... Juan y Buca cambió también, mentira. No, evidentemente. No, no lo dejaste ni sentar y le pedí ya le dio la ciencia. Bueno, ¿qué querés? Quería saludarlo. Dale un respiro. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, eh. Estaba hablando de Esperu, Tacos. Muy bien, muy bien. No, yo creo que esto le hace mucho daño a la democracia. Vamos a ser sinceros. No, no le hace daño a Esperu o al frente. Le hace daño a todos. Pero no hablamos de democracia, que tenés razón. Estaba hablando de política argentina. Está bien. ¿Qué te sorprende, no? Mira, el ciudadano mira esto. Los cambios que ha habido últimamente. Sí, sí, bueno, ahí... Los pases, los cambios. Lo de Pichetto, ¿cómo lo tomás? Pero es tan ridículo y que le ha salido, para mí, muy mal. No entiendo. Sin embargo, Pichetto te lo fundamenta. Te dice, mira, no quería, no me gustaba esta relación, tenía que pasar a esto. Me llamó el presidente. ¿Y qué le decís a eso? Que le digo, yo Pichetto me quedo donde estoy. Me quedo donde estoy, por supuesto. Yo no puedo, no se puede cambiar en la democracia. No se tendría que cambiar. O sea, hay que ser firmes en las convicciones. Acá los argentinos cambiamos siempre, los dirigentes. ¿Cambiamos de qué? Cambiamos de convicciones. La idea nuestra es cambiar todo este sistema. Cambiar todo el sistema porque acá no hay un Macri y una Cristina. Acá hay un sistema que en conjunto funciona bien. Eso te da razón. Entonces, ¿nosotros qué venimos a hacer? A decir, vamos a cambiar el sistema. Somos el antisistema. Eso lo dice todo el mundo. No creo que lo diga ni Cristina ni Macri. A cambiar el sistema lo dice todo el mundo desde el sectorado. Bajar los impuestos. Decidir que el Estado no... Todo el mundo que es chiquito quiere cambiar el mundo. No, no, no. Pero acá hay un tema fundamental. Acá el Estado en la Argentina lo único que produce es inflación, endeudamiento, corrupción y más impuestos. Y nosotros venimos a decir no. No estoy de acuerdo. El progreso está en la actividad privada. Yo creo que la presencia del Estado tiene que estar. Está bien. Pero el progreso económico de un país lo da los emprendedores, los empleados, los obreros. No es... La sociedad, la ideología, la honestidad de los gobiernos, un montón de cosas. No es solamente que los empresarios deciden la vida del resto. No deciden la vida del resto. Deciden la riqueza de una nación. Bueno. Los empresarios y los emprendedores. Igual está bien. Vos decís que está la posibilidad de que en las próximas horas se sepa que compiten. Sí. ¿Cómo lo sabe usted eso? ¿Ya le dijeron que sí? ¿Que eso va a salir? No, porque nosotros entregamos todos los papeles en orden. No, pero ¿cómo sabés que va a salir eso? Porque los papeles están en orden. Claro, bueno. Y yo creo en la justicia. Del 1 al 10 puede salir el 9 porque está dentro del casillero. No, no, no. Yo creo sinceramente en la justicia. Si no empezamos a creer en algo, evidentemente... No, bueno. ¿Pero cómo sabés que va a salir eso? Porque presentamos todos en tiempo y forma. ¿Ya alguien te lo hizo? No. En tiempo y forma se presentó. Entonces hacemos cualquier cosa. Voy un paso más. Dale, que quiero hablar con la gente. No, pero para entender. Si la jueza Servini no avalara la candidatura, ¿cuál es el próximo paso que da? Sería un escándalo ya democrático. Esto ya no funcionaría más. Ya basta. Vos tenés datos de que puede ser un escándalo, ¿no? Basta. Pero pregunto en función de... No, no, no. Este ya es un gran escándalo de la democracia. De que puede pasar que la doctora Servini no encuentre que esté todo en orden o todo en regla. Bueno, nosotros presentamos todo en orden con todo el grupo de abogados. Me quedó claro. Digo, si hubiese un fallo adverso de la doctora Servini, ¿cuál es el paso siguiente? No lo tenemos en cuenta porque no va a suceder eso. Ok. No puede suceder eso. Está diciendo que ya lo sabe. No. No, no. Entonces te tomas todos los recados. No, nosotros entregamos todo en orden. Bueno. Yo quise ser presidente una vez, pero no me daba. Bueno, espera, quedate dos minutos. Dale. Vuelta a la información y después cierro con el tema. Esper, el amigo arquitecto está convencidísimo. No nos podemos convencer. No hay manera. Él dice que ya están adentro. Pero no lo tenemos que convencer de nada. Yo sí lo quiero convencer. Yo le hice una pregunta puntual, él me la contesta y está bien. Dice que presentaron en tiempo y forma el sábado 22. Yo lo quiero convencer de que piense que puede pasar cualquier cosa. Y de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, pero está bien. ¿Qué te va a decir? Me tiene que decir la verdad. Me tiene que decir, mirá, no sabemos, puede ir para cualquier lado. Pero no, de ninguna manera. Yo entiendo que te debe estar diciendo su verdad. No, no hay su verdad. Está la verdad. Su verdad es una zanata. Cada uno tiene una verdad. Porque yo quiero saber si Esper va a estar o no y él me dice, yo te aseguro que sí. Ah, dijo que sí. Lo sabe, me dice no, no lo sé. La verdad es que lo sabe el doctor Acervini. ¿Y lo podemos llamar Acervini? Claro, pero ¿para qué estamos acá? Para dar la primicia. Porque si Esper se cae, ojalá que no, y por la democracia, vos decís que es un escándalo. Yo digo que es un escándalo para la democracia argentina. Por supuesto, por supuesto. Todo ciudadano tiene derecho a ser candidato, a estar. Y creo que lo que le pasó a Esper le puede pasar a cualquiera. O sea, un poder tan importante como el oficialismo pone trabas, maniobras, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Para dejar afuera a un candidato o para obstruir la democracia? ¿A quién culpas? ¿Gobierno o a CEF? O a los dos. El gobierno, a CEF es parte de la maniobra. A CEF fue el mecanismo, digamos. Pero el que dio todo esto es el gobierno. A CEF es uno de los tantos, una de las tantas maniobras que hizo el gobierno. Nos llamaron y le dijeron, mirá, si querés, volteamos a este. Sí, bueno. Pero le salió mal. ¿Por qué? Le salió mal. Porque Esper va a ser candidato. Bueno, ojalá. La verdad que es feo lo que pasó. Es horrible. Pero puede seguir pasando. Ojalá tengas razón, ¿eh? Si no, te llamo mañana y te voy a cargar un poco. Espero que sean buenos por la democracia. Sí. Saludos a Esper. Gracias. Muchas gracias. Muchachos. Gracias.